Ustedes tienen una ambición muy grande, 4 mil millones de personas que no tienen internet. Yo solo necesito 1.5 millones. La pregunta es, ¿cómo funciona? Aparte de firmar ese permiso, más tengo que hacer yo y mis colegas para que esa realidad de un país donde la internet sea un verdadero derecho humano, lo diga o no lo diga la Constitución, a mí me gustaría que lo llegara a decir pronto, pero donde el Estado y la empresa privada aseguremos, bueno y nuestras empresas estatales, que no va a haber un niño costarricense nunca más que perdió una clase porque no se pudo conectar. Ese es el sueño. Si ustedes me explican eso, yo me pongo a trabajar ya. ¿Cómo funciona? ¿Qué tiene que hacer el equipo de gobierno para llevarlo a ese millón y medio de personas?